¡Hey! ¿Cómo es lunáticos? Soy Luna, bienvenidos a Mixtopía, el juego que te alegra el día ¡Chachi! ¡Chachi, chachi, chachi! Bueno, ¿os suena esta camiseta? ¿Eh? ¿Habéis visto que os suena esta camiseta? Si sabéis de qué es esta camiseta, es que sois buenos lunáticos y os habéis visto el vídeo de sábado Vean que vivo enamorada de esta camiseta, ¿eh? Me voy a hacer más, la otra probablemente acabe de trapo No me gusta cómo quedó, pero bueno ¡Eh! ¡Vamos allá! Me habéis dicho muchas cosas, una de ellas Que, bueno, que la gema, o sea, que solo me hacía falta una gema Y yo buscando tres más ¡Claro que sin una! Bueno, al menos leve un poquito También me habéis dicho que haga varias citas para que sube la amistad entre ellos y así sean más fuertes Así que eso es lo que vamos a hacer al principio de este capítulo ¡Irnos a muchas citas! A ver qué tal Bueno, primero vamos a ocuparnos de la pandilla Que están aquí Sinku y Bonnie Que se aburren mucho ¡Ah, muy bien! O sea, al principio del capítulo Y ya se aburren, me cago en diez Voy a cambiarme ¡No, Sinku! No te cambies de... ¡No! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy me gusta! ¡Hoy que me gusta! ¡Hoy que me gusta! ¡Hajaja! Digo, me va a salir... Con vez que tú vas a ver qué pena ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! ¡Hoy me gusta! ¡Hoy se lo cambiamos! ¡Hoy me gusta mucho! ¡Hoy! ¡Hoy me quedo! 중에 con pelo blanco ¡Hoy me gusta! o sea, pelo blanco, pelo largo Eh... Es una necesidad que me acaba de crear este juego ¡Muchas gracias, mitopia! por alegraerme el día jajaja No me lo esperaba, eh o sea, siempre es una sorpresa ¡Pero para mal! Pero bueno vale! Vamos a... Mostrar gameplay a... a ver si... ¡Uhuy! Todo el mundo quiere comprar cosas mira la varita de harpoche venga se la vamos a comprar venga hay que comprar muchas cosas luna cuidado cuidado que no te sobra el bolet el bolet no me sobra venga que llevaba antes la escoba no 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 vamos a cambiarlo por la varita esta de para meter palos vale ok quiero un tubito yo quiero que feo esto es horrible que guapo hola hola osea este es el de topitos no me mola nada este me mola que te cagas un delantal oriental pero bueno pues que se va la china hay que bien no 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 que me lo quiero poner a ver que color blanco se ponemos blanco es que rojo todo pega mucho en plan chino y osea va creo que se lo voy a dejar rojo me mola me mola me pongi me mola porque se va a la china en vez de teo se va a la escuela porque se va a la china y ya no me queda mucho más bueno y así que vamos a comprar esto a shengu si es que como vengas con un plátano shengu bien que shengu hace mucha pupa hombre me conviene me conviene yo soy el que esta macheta entonces encima no me mola nada el el traje ese de topito asi que me voy a esperar me voy a esperar vale de momento nada mas vamos a papear que ya lo se que me habéis dicho luna los numero de abajo se zoom ya lo se ya lo se no os preocupéis vale magia tambien me habéis dicho que todos hacen falta magia asi que le vamos a dar magia a boepoqui que pobrecito esta en la mierda literalmente osea la mierda en cuanto a magia esta en la mierda y lo hago ataque no me gusta lo odia pues pues a quien se lo doy a quien se lo doy a buni a la que tiene menos a venga buni come un poquito encima le gusta bien me gusta que no que te guste osea ya me habéis entendido a ver luego vamos a ir a las recreativas a ver que hay en la rueda ahora vaya justamente justamente oh que grande justamente las alas lunares que es lo mas feo para mi y es lo mas grande osea kupa a que no me va a tocar pues me va a tocar jajajaja oye puedo aprovechar que esta super grande que me toque muchas veces y venderlo y asi saco bastante money osea voy a parecer una mosca me parece mas que una mosca la mosca a la mierda alas si me soy la mosca a la mierda tio osea lo traje me duran un peo que cual de nuevo pues si oye pues si me toca eso y me lo puedo vender que a lo mejor me saco unos 500 400 no me acuerdo que costaba pues eso eso que guay no no me va a tocar osea en serio con lo chiquitin que es y me toca un billete guay me toca un billete venga no vamos a vacaciones a ver con que me voy a que me voy yo necesito vacaciones me veo como el poqui ya tengo una mosca jaja hay 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 no puedo eh no puedo me parto me parto me parto hacemos hoy día osea vídeo alguien lo dijo hacemos vídeo de solo citas hoy hoy muchas vacaciones ah te imaginas ha sido la bomba, la de anécdotas que te puedo contar eo, yo también estaba allí ¿recuerdas? ah, que tú has venido lo siento, Pogi, no me he enterado lo siento pobrecito, ay, que está chiquito está chiquitín conociéndose más, bien, bien hemos subido un nivel entre ellos dos que no sé qué nivel tienen ¿Juar de nuevo? pues sí Dios mío, no me des otro billete vacacional dame a la necesito money que me estoy quedando pobre dame money dame eso tengo que hacer yo eso tengo que hacer yo aprovechar que está todo amarillo, o sea, casi todo te llevan las alas, ajá ¿qué quieres hacer? las quiero vender, ¿cuánto me dan? oye, pues no está mal, eh no está mal es más, a ver cuántas consigo vender no, no, no más, 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 que jugar de nuevo, yes, yes esto me sale más rentable que el piedra, papel, tijera no sé tú aquí al menos hay bastante probabilidad probabilidad de que gane un maldito caramelo de mierda o sea, no, eh o sea, muy mal eh con lo chiquitín que es lo del billete y lo chiquitín que es lo del caramelo va y me toca es que la suerte la tengo en el culo la sed yo nací con la suerte al revés la tengo en el trasero, tío ay, madre mía bueno, hasta ver si que me toca vale, bien otros 400 y pico para saca vamos allá te llevas al canto unas alas horribles feas que no sirven ni para sonar los mocos por favor mía, si ya me hago otros mil ven, dinerito pa' que te quiero vale, siguiente me va a volver a tocar o sea, esto va a ir pa' largo esto va a ir pa' largo esto es como esto es un vicio, tío esto de la ruleta es un vicio oh, yeah me ha vuelto a tocar y venga otros 400 para sacar estoy aquí haciendo mola y vendiéndola la estoy subastando por Ibai me queda un billete llegaremos a los 4.000 si, no, si, no o sea, no quiero ni mirar por favor el último billete y ti, 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 ti ti, 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 ti ti, 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 ti ti, 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 ti jaja cual, madre aquí a jugar de nuevo ya no me quedan billetes que quiera ser que juegue ay, mía looooon tengo 4.000 y yo me quiero comprar si, por favor me quiero quitar la, la, la la mosca esta jaja si, gracias no, gracias luna ha comprado una sala de cabra me acabo de dar cuenta de que si luna quiere comprarse un, una o sea, si alguien quiere comprarse una ropa nueva y se la consigo con la ruleta luego se cambia ¿os habéis fijado? ¿os habéis fijado? sí puedo ir de rojo ¡ay, qué sed! parezco una cabra soy una cabra con alas creo que sí que me lo voy a dejar o así es que así parezco color piel ¿no? y con el otro parece como un vestidito madre mía que rara con la caca soy una cabra he pasado de mosca cabra he evolucionado vale, vamos a hacer un par de planes por ejemplo yo que sé el pasillo en caballo que me olvidé en el último capítulo me olvidé lo siento me olvidé a ver deberían sumar puntos los demás con satanito pues sí pero me la sube a un pepino así que lo siento es que ya satanito lo quiero mucho un pasillo con satanito a ver es que voy a conjunto con satanito voy a con voy roja y negra con las alas negras voy a conjunto con satanito mira que guapo vamos los dos por favor ay no lo he hecho a propósito voy a conjunto ay que bonito otras ayuda satanito cogeme del perito tirame venga vamos por primera vez he pescado un pez nivel 10 dime como se ha aprendido un ataque nuevo o algo así o algo así amistad feliciente y ya o sea no hay ya está tres caramelos ah que bien que bien bueno vamos a subir a amistad con los demás tenemos un montón de cafeterías venga vamos a irnos a la playa a la playa se van a ir a ver yo no tengo amistad con bunny esto que es esto que espérate espérate vamos a cambiar yo con bunny y seco con bunny vamos a subir amistad ah si a ver vamos a hacer plan voy a la playa venga playa playa entre amigas playa entre compañeros bueno damos una nota por la playa pero si estamos en una cueva o sea como vamos a llegar de una cueva a una playa por favor me trocho ay se rió de mis chistes madre mía que rara vamos a vestir a las dos nunca estamos damos un poco el cante pero oye una botella tiene algo dentro que dices que será venga a ver si salimos de dudas que hay oh pero si es aquí es un caramel oh me sorprendo vaya un bol lo uso otra vez ay madre mía hemos subido a otro nivel ni menos conociéndose para abonearse venga va que hay que ayudarse en las batallas hay que subir niveles hay que subir niveles jamón goblin perfecto vale donde te apetece ir ahora a la cafetería vamos a intentar subir a todos al mínimo al nivel 5 no o sea mínimo nos pasamos por la cafetería nos va a dar un paseito ahí todo rico que ropa tan bolona llevas le estás diciendo eso en serio a bunny en serio que va a hacer un saco de patatas no 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 luna no no tiene el gusto para la bun no 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 uy pero que es encima por favor que te has pedido una sopa de goblin lo que como la han preparado no lo quiero ni saber habrán bañado un goblin ahí dentro ni de apretar de un chupete quieres probar la luna y me guiña el ojo a ver compartiendo babas bueno me ha gustado si es que a mi no me gusta una mierda en la vida o sea soy yo real nunca me gusta nada tío nunca me gusta nada conociendo ese nivel 3 bueno bien 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 hemos subido otro nivel falta subir dos niveles más para estas dos chiquitinas tan majas así que nos vamos a ir a la biblioteca después de comer un poquito pues vamos a leer un poco que por cierto tengo muchas mangas pendientes por leer me cago hoy día a ver si saco tiempo libre a hacer la tira que no voy a la biblioteca eso es verdad o sea la última vez que fui o sea que edad tenía era adolescente o sea hace años que no piso es que cara me puedo comprar yo ahora mi libro entonces para que voy a ir a la biblioteca esta biblioteca tiene un porron de libros oye pues pienso en leérmelos todos me me hacen falta años sé, para leérmelos todos ¡Mira, se me ha hecho vieja! ¡Que no está tan pequeña! ¡Han hecho una lupa! ¡Tengo la impresión de que le he ido durante a... ¡Estoy tan vieja! ¡De impresión! ¡Nada! ¡Estoy tan llena de arrugas! Y lo único que más me he envejecido han sido las cejas. ¡Tengo las cejas! ¡Me han salido canas en las cejas, chicos! ¡En el pelo no! ¡Pero las cejas sí! ¡Consolad! Vale, hemos subido a nivel 4. ¡Otro nivelesito más! ¡Venga, otra cita! ¡Otra cita y vamos a por los siguientes! A ver, encima si vamos ganando pampeos, que oye, no me parece mal, ¿eh? ¡Planes! Yo creo que un cine, ¿no? O sea, un cine... Un cine está bastante bien. ¡Venga, ¡vámonos al cine! ¡No sé si me puedes intentar otra vez el... el centauro, no, ¿cómo se llamaba? El... ¡Ay, no me acuerdo! ¡El toro ese! ¡El... ¡Ah, no me sale! ¡El bicho ese! ¡El bicho ese que me dio una palita! ¡¿Qué peli vamos a ver?! ¡Una de acción! ¡Ah, qué bien! ¡Mola! A ver, ¿qué tal? ¡Ay, supongo que guay, ¿no? Oye, yo creo que la peli nos está gustando mucho, ¿eh? Me estoy sobando. Una despierta. Me estoy sobando. ¿Y esa cara? No, 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 no se ha gustado, ¿eh? ¡Ha estado genial! ¡Casi se me sale el corazón del pecho! ¡Ay! ¿Crees que las flotas se unirían a la pandi? Serían todo un fichaje. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo estoy pensando en más pandillas. Que no caben más. Que somos muchos que no caben más. Y encima nos dan dos platanitos. Me hemos subido de nivel. Perdón. Nivel 4 todavía. Vale, vamos a hacer una cita más. Por ejemplo... En el lago. Solo tengo una para el lago, ¿eh? Solo tengo... O sea, ¿se habéis dado cuenta? Solo tengo un billete para el lago. O sea, hay algunos billetes. Algunas citas. Que cuesta mucho que salgan. La que más tengo es la de... La de pesca o... No me acuerdo. No, pero hay uno que tengo mucho. Demasiados. Me sobran. ¡Ay! Ya nos vamos al laguito. ¡Ay, qué bonito! Pues yo quería venir aquí con ella. ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Mira el foji! ¡Oh, Luna y Bunny! Me parece que nos están pasando bomba. ¡Hombre, Bunny, Bunny, Bunny! Le hemos dejado ahí solito. ¡Qué bien se lo montan! ¡Me da peñita! ¡Oh, qué borro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Bunny, sapada! ¡Chiquitín! ¡Ay! Ahora me da mucha penis. Conociéndose más. Vale, nivel 5. Eso está muy bien, ¿eh? Eso está muy bien. Podría subir más todavía nivel 5. Sí, pero voy a tardar la vía. O sea, voy a tardar la vía. Encima... Todavía tienen que subir algo más. Yo ahora tengo que subir con Senku. Ah, mía. Bu, la vamos a dejar con Shadarito. Para que suba un poquito. Ah, Senku. Senku. Madre mía. O sea, Senku no ha subido con nadie, ¿eh? A mí me falta con Senku subir a nivel 5. Pues venga, vamos allá. Primero vamos a hacer todo el plan y conmigo la cafetería es lo que me sobra. Pues venga, vamos a la cafetería. Vamos a tomarnos una sopa de goblins. Es que yo cuando me dices una sopa de goblins me imagino un goblin bañándose en agua. Y eso llamándolo sopa. Y ya está. Eso es la sopa de goblins. Qué asco, tío. Los restos. Los restos de la ducha de un goblin. Hay un pastelito. Hay un pastelito ahí. Oh, no. Me he dejado la cartera en la posada. ¿En serio? Ostras, pues yo también. Tocara eso a mi porpa. Hay dos desvistos. Mirad el van. Oh, oh. Alguien tuvo que grabar muchos platos. Y se robó unos tesitos. Ay, madre mía. Vale, ¿qué más podemos hacer? ¿La cafetería otra vez? ¿La cafetería otra vez? Venga, la biblioteca. Que a la seco le gusta mucho el tema de leer y todo eso. Entonces, a la biblioteca, a la biblioteca. Eso sí. No pienso quedarme leyendo hasta que me haga vieja. Por favor. Hace la tira que no pienso en una biblioteca. Sí. Sí, la verdad es que sí. Cuidado, no pienso en una caca. Ay, por favor. No creo que haya muchas cacas en una cueva, la verdad. Pero, oye. ¿Quién iría a una cueva a hacer caca? ¿Oy? ¿Está bien ese libro? Sí, mola. Yo también quiero leerlo. Chachi. Sí, así será más divertido. Vamos a leer juntitos. Paso ya la página. Un momento, casi ha acabado. Qué bonito eso de leer un libro juntito. Yo quiero hacer eso con Deja, pero a Deja no le gusta leer. Conociéndose más. Hemos subido a nivel 4, ¿verdad? O sea, todavía queda subida a nivel 5. A ver, ¿qué le podría gustar a Sengu? Podríamos irnos a... A el cine otra vez. A ver, un puñeta de cine. Y ya luego me voy a la pesca. A ver qué pescamos. Vamos a ver una peli. A ver qué le parece a Sengu lo de ir a ver una peli. Espero que se vamos bien por aquí. Oh, Dios, espero no perderme. Que luego... Luego... Llegamos con la peli empezada y no mola. O sea, odio llegar tarde a las pelis. ¿Qué peli es esta? Una más larga que un día sin par... ¿Qué? ¿Eh? ¿Se llama así de verdad? O sea, ¿cuántas horas duras esas pelis? A ver si me voy a hacer vieja en el cine también. ¡Uy, se escuque cara! Yo estoy ahí todos enrojados en plan... ¡Uy! ¡Uy! Lo que estoy viendo. Oye, yo también quiero ver, ¿eh? Yo también quiero ver lo que estoy bien. ¡Que me he hecho bien! Ni siquiera recuerdo cuando entramos al cine. ¡Ay! ¡Ay, que se queda sobao! Me había quedado frito. ¡Ay, madre mía! ¡Bien! Dimentico ya. ¡Woohoo! Oye, eso mola, ¿eh? Conociéndose más. Elogiar. Así. Pues nos damos un poquito de ánimos y tal. ¡Madre mía! No sé, al final, mi, mi, mi tiene unas ganas de hacerse viejas que no veías. Vale, vamos a ver cómo van... No, 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 no. Esto no. Los demás. Vale, cinco, cinco. Yo voy bien. Tengo algún posgui que le iría muy bien hacerse una citita más. Ah, sí. A ver, ¿dónde os llevo? Ah, de pesca. Venga, de pesca. A ver qué pescáis. Venga, vosotros los dos. Y los de pesca subíos a nivel cinco. Y luego me quedarían Seku y Bob Espongi. Vamos a ver de pesca. Encima se van Bob Espongi y Bunny que... Pueden ahí hacer una cocina torrica con el pescadito, ¿eh? Ojo, porque Bunny usa la magia del fuego y puede ahí tostarlo. Bueno, pues que le echa ahí unas especias y tal. Nada, hoy no es mi día. ¿Qué dices? Bunny ha pescado algo. ¿Ha picado algo? Aquí es una bota. ¡Ah, no! ¿Un salmón? Salmón. Iba a hacer la rima. Pero sí. Madrita sea, tío, los memes. No puedo con los memes, ¿eh? No puedo. Nivel cinco, cuando tienes que ser más. Vale, bien, bien. O sea, que suban todos a nivel cinco es complicado. Lleva su tiempo. Vale, ¿qué más? Creo que ahora me quedan Seku y Bunny. Y Seku y Bob Espongi. Madre tío. Seku y Bob Espongi tienen nada. O sea, cero patachero. Seku y Bob Bunny tiene algo. Vale, vamos a hacer más planes. Pues venga, una cafetería. Vamos a empezar por un tranquilo. Una cafetería. Me parece... Me parece bien. Ahí van. Mira que van. Se van los dos de rojito. Yo creo que se van a llevar bien, ¿eh? Estoy como una castañuela. ¿Ve? Está contento, Seku. Está contento. Mira, lo de por ti. Bob Espongi, ¿no estás contento? Díate con Seku, el maravilloso Seku. A la cafetería, por favor. Ay. Recordando los viejos tiempos con no estar... Pero tampoco hace tanto que os conocéis. ¿Qué cojones? Bob Espongi está sufriendo. Creo que se está haciendo pipí o algo. Se está aguantando la gana. ¿Qué te pasa, Bob Espongi? No puedo contenerme más. Voy a... Ve, ve. Se está haciendo pipí. Sí. Pobre Seku. Pobre Seku. Está en plan... Te estoy contando cosas de mi vida. Y tú solo pensabas en hacer pipí. Joder. Tengo 19 plátanos. O sea, al menos... No me van a pedir más plátanos, ¿eh? Eso seguro. Vale, tenemos... Venga, un pasito por la playa. En plan romanticus. A ver qué tal. Ah... Estamos acostumbrados por la playa. Claro que sí. A lo mejor encontráis otra botellita. Te has arrojado. Uh, uh. ¿Lo dices en serio? ¿Por qué se ha puesto rojito por irse a la playa con Seku? Oy, 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 oy. Oy, oy, oy. ¿Qué pasará? ¡La botella, la botella! Una botella. A ver, a ver, a ver. ¿No tiene algo dentro? ¿Sea un mensaje? ¿Sea una carta? ¿Sea otro boleto de esos? ¿Te imaginas que se me ha dado un tesoro? Oy, molaría un huevo, ¿eh? Oy, como me des un... ¡Uh! ¡La carta! Mmm... Pones, esperabas un mapa de tesoro. Te han llevado un chasco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué grac... ¡Ja, qué gracioso! ¡Qué gracioso el que ha dejado la notita, eh! ¡Ja, me río! Me río y me... No, o sea, al final hoy será día de citas, eh. Hoy es el día de las citas y del amor. ¡Madre mía! Vale, más planes. Vamos a... Playa que hemos ido. ¡Venga al cine! ¡A la pesca! ¡A la pesca, no! O sea... ¡Ah, no! ¡Ha pescado poco, hombre! O sea, bueno, porque ha ido antes a pescar, pero bueno, no ha pescado nada. Así que vamos a darle otra oportunidad... ...para ver si pesca algo. Y así puede impresionar a Seng. Yo creo que... Pero Poggi me queda muy bien, Seng, ¿eh? Está content... Estamos más contentos de lo normal. A ver cómo va esta cita. ¡Tampoco de Poggi! ¡Madre mía, qué mala suerte tienes, eh! ¡Oh! ¿Ha picado algo? ¿Sí? ¿Sí? ¡Un plátano! Pues que bien. ¡Es que me sonran los plátanos! ¡Tengo cuántos plátanos! ¡Tengo 20 plátanos! ¡Tengo 20 plátanos! Yo no sé si alguna vez he tenido tan 21. ¡Madre mía! ¡21 plátanos! ¡Venga, iros al cine ya! ¡Iros al cine! ¡Relajaros! Y... Todo eso. ¡Vamos a ver una... Pues sí! Pues sí. Oye, me está botando esto el día de las citas, ¿eh? Me está botando bastante. Porque en cada cita como que... Aunque vaya en el mismo sitio, cambia un poco la cosa. A ver qué peli van a ver. Pues Poggi se ha quedado sopa. ¡En serio! ¡Eh! Que la peli empieza ya. ¡Ah! ¡Todavía no ha empezado el mío! Esas albóndigas están de toma, pan y moja. ¡En serio! ¡En serio! ¡Se ha dormido! Antes de empezar la peli. Esto es el colmo de Poggi, ¿eh? Se encuestar bastante interesado en la peli. ¡Míralo qué cara! ¡Ay, qué guapo es! ¡No pongáis sus ojitos, hombre! Es que me encanta. O sea, le han hecho tan bien. Le han hecho tan bien el mío. La historia era una gozada, ¿verdad? Aquí se lo cuentas. ¡Se se ha solado toda la peli! ¡Todavía está durmiendo! Bueno, pues la cita no ha salido tan bien como yo esperaba, sinceramente. Pues venga, algo un poco más animado. Yo qué sé. Venga, a la cafetería otra vez. Anda. Vamos a la cafetería. Habéis estado tomando algo. Pues Poggi se espabila. ¿Por qué? Está, está. Pues Poggi, eres un caso. O sea, eres un caso perdido. Así te lo... No puedo. No puedo quedarte, señor. De verdad, me puede. ¡Ay! Bueno, parece más espabilado. Así me gusta. ¡Ay, por poco no lo contamos! Nos hemos enfrentado a un enemigo terrible. Pero hemos vencido gracias a ti. Es que Senku es... Bueno, igual exageras, pero... Yo tan solo quería esforzarme por ti. Bueno, bueno, bueno. Se te ha ponido romántico la cosa, ¿eh? Pero ¿qué ha sido eso? ¿Conosciéndose más? ¡Ay! Que han subido de niveles de golpe. Madre. O sea, se le ha citado muy bien. Suben más... Eh... Que otras. ¡Lol! Vale. Muy bien. Solo me queda Senku y Bonnie. Que suban hasta nivel 5. Y ahí ya lo dejaríamos. Vale. Hay planes. Venga, cafetería. O sea, acabamos de venir a cafetería, pero bueno, me da igual. Me da... Bastante... Me da repapifla. Jeje. Ay, me encanta la cafetería porque... Se crea como un ambiente muy romántico, ¿no creéis? Entonces... Puede salir la cosa romántica o puede salir la cosa absurda. Veremos cómo sale entre estos dos. La gente en una bonita pareja, ¿sí? ¿Qué te has pedido? Pues... Un capuchino con leche de soja y una pizca de cacao y con nata y canela bajo el típico granito con la almendra machacada por mazo justiciero. Eh, eh. Si todos los nombres son así, ¿cuántas páginas tendrá el menú? De lo que he dicho. Que puede ser romántico en una cosa o acabar de forma absurda. Y esta vez acabamos de forma absurda. Yo, la verdad, si veo un café con un nombre tan largo, no me lo pido. O sea... No me lo pido porque digo, eso tiene que tener algo malo. A ver, ¿qué más podemos hacer? Cafetería y hemos ido. Una playita. Vengo, una playita. A ver si esta vez se encuentran el mapa del tesoro. A lo mejor pueden llegar a encontrar uno. Y el mapa del tesoro me da otro ticket de cita para ir a por el tesoro. Cuidado, eh. Cuidado que puede salir algo interesante de aquí. Pues me parece guay, tío. Lo de el día de las citas hoy. Me mola. Aquí viene esa belecita. ¿Seku, qué haces? Creo que te has visto demasiado la peli de baiana, eh. Se acabó el calentamiento por hoy. Ah, tan solo estaba calentando. ¿Quién lo diría? Mira qué caña, mira cómo está mirando. Le ha gustado lo que ha visto, eh. A ver, le ha gustado lo que ha visto. Pero bueno, esos bailecitos. ¿Acaso estás haciendo el baile de las parriamientos? ¿Esto qué es? A ver, también podemos ir a la biblioteca. Venga, va. Que todavía les queda. Biblioteca, pesca. Yo creo que ya suben, ¿no? O sea... A no ser que esta cita vaya muy, muy bien y suban de tirón. ¡Hace la tira que no voy a la biblioteca! Pero si has ido a cenar. Me encanta hacer planes contigo, ha dicho. Lo mismo me da que me da lo mismo. O sea, no sé si estás interesada o no. ¿Esto qué es? Ay, ¿qué tal está ese libro? Pues me estás sorprendiendo para bien. ¿Me lees un poco? ¿Caro? Haces incluso de que se fundara el reino de Verdalia. Vivía un elfo con muy malas cuelgas en el bosque enredado. Está dormido. Aquí la larga historia de su vida que... Más que longe... Te resumo, eso he dicho. El foco decía el morrana. Y ahí se va a la uva. Pero... Pero esto que... Pero... Creo que a Muni no le ha interesado el libro, ¿eh? No, no. Ay, si hubiera salido mejor la cita. Habrías subido del tirón. ¡Boni! ¿Por qué te has sobao? ¡Madre mía! Venga, algo un poco más entretenido. La pesca. Ahora. Es una pesca. A ver si así... No, no empujo a un tito leñes. ¡Vámonos de pesca! Oye, ¿sabes cómo volver luego? Ni hablar del peluquín. Nada, que se van a perder. Oye, estaría guay que Muni hiciera teletransporte. Que aprendiera teletransporte. Como maga que es. Yo creo que debería poder. ¡Ha picado algo! ¡Uh! Oye, Senku, eres un crack, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ánimo, tú puedes! ¡Vamos, sí! Se escapó. Y mira que le estaba dando a la A incluso. Porque, o sea, lo típico... Cuando cantoras un Pokémon, ¿no? Y que estás ahí dándole a la A, pues... He hecho lo mismo, tío. He hecho lo mismo. Bueno, yo creo que después de tantas citas, merecen un buen papeillo. Tenemos bastante cosas por aquí. Vale, vamos a subir. Ataque a Muni. Ahí sube un nivelillo. Joder, tengo el estómago lleno ya, ¿eh? Bueno, a ver, les hemos subido un puntito. Vale, más ataque. Ataque... A... Ataque 32... Más 0, o sea... 22... O sea, ¿por qué tiene más ataque que yo? ¿Esto qué es? 26, 28... A... Yo tengo poco, ¿eh? No le va. A ver, no me va, pero tampoco es que lo odie. Entonces me lo voy a comer. Pues eso. A mí no he subido de nivel. Me la suda. Vale, tenemos para magia. A... Esto, sube defensa. A ver, ¿quién tiene menos defensa? 21... ¿Quién tiene? ¡Wow! Pero, pues, ¿cómo tiene tanto? ¡Por Dios! Pues venga, Muni, a ver. Tierra baza llena. Vaya. Pues nada, pues en cuco. Así que se... ¿No te gusta? ¡No! Se había subido un puntito. A ver, punto de magia. Punto de magia. Sí que hay que subirlos. Vaya, Muni está llena, tío. Me cago en la leche. Punto de magia. D-D-O-Yon-Yon. Más 12. D-D-I-O-Yon. Es que no sé qué estoy diciendo. Perdón. Vale, ¿cuántos tengo de estos? De este uno. Porque este es el raro. Luego está este. El raro se lo voy a dar a... A... 9. Venga, voy a Pongi. Tómate raro. Para que te suba. Bueno, a mí no le ha gustado. Bien, bien. Vale, el otro se lo voy a dar a 5. Vale, también le ha gustado. Menos mal. Me mola. A ver, este me lo puedo dar a mí. Que ni funi. A ver, debería subir más a los demás, ¿no? ¿Qué opináis? Venga, vale, Pongi. ¿Qué tal? ¡Hola, que tal! ¡Jujú! Podrías haber subido el punto de magia. Me cago en 10. Vale, magia. Este está lleno. Pues... Venga, Senku. Todavía no está lleno. A ver qué tal. ¡Zenku! Senku ya está lleno. Y ahora me... Solo he quedado cago. ¡Hoblin! Y solo me lo puedo comer yo. Que no me gusta. Ni se te ocurre acercarme eso. No lo quiere pa' nada. Pues nada. Oye, pues te queda así. Bueno, ahora, tío. Lo voy a dejar aquí. Creo que no quieren comprar nada ni nada. En el siguiente capítulo ya vamos a intentar ir a por el... ¡Minotauro! ¡Más adiós! ¡El... Pues eso. Nos vamos a ir a por el Minotauro. Y nada, ya sabéis. Like. Y si te ha gustado este vídeo de... Citas entre la pandilla. Y nos vemos en este vídeo. ¡Vaca! ¡Saiunara! Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here to celebrate one day.